La Navidad en Caracas Estamos con la Caracas feliz, con las voces risueñas de Carayaca, con nuestra orquesta sinfónica municipal, con conjunto de gaita y la alegría de nuestros niños, nuestras niñas, desde la tarde patinando en la Plaza Bolívar, esperando estos meses maravillosos de la Venezuela bonita, de la Venezuela grande, de la Venezuela que está creciendo. Desde aquí, Vicepresidenta, le damos un saludo a nuestro Presidente Nicolás Maduro Moro que estaba esperando este día del alumbrado de las luces por toda Caracas. Y aquí también vamos con nuestros niños, con nuestras niñas que nos están acompañando hoy, con todas las autoridades. Vamos a la cuenta de tres a encender las luces de la Plaza Bolívar. ¡Tres, dos, uno! Aquí estamos, alegres, desde la Plaza Bolívar de Caracas para toda Venezuela, con la alegría de los niños, de las niñas. Aquí estarán las diferentes plazas de Caracas, con sus luces, con sus adornos navideños, con sus niños, con sus niñas, con cada sonrisa, con sus aguinaldos, con sus juguetes. Todo lo que desea nuestro Presidente, todo lo que desea nuestro Presidente, todo lo que desea nuestro Presidente, todo lo que desea nuestro Presidente para tener unas Navidades felices. ¡A la ciudad quiere el pueblo! Seguimos, comenzamos con esta fiesta navideña en toda Venezuela y especialmente en Caracas, su capital.